Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero canino de presas canarios Iremacurto Kenels. Hoy voy a relatarles una historia muy interesante. El origen del perro de presa canario, estudiarlo en su profundidad es muy complejo, mucho más de lo que muchas personas imaginan. A veces me preguntan y claro, responder así y simplificar, pues no se entiende nada o no se va a entender nada. En 1978 se publicó un libro que tengo aquí, titulado Natura y cultura de las Islas Canarias. Primera edición, 1978. Estando en Tamaimo, que ya lo he dicho muchas veces, que es cuando yo empecé como profesional del perro de presa, o sea, eran mis primeros pasos, es cuando apareció este libro. Y es un libro que intenta, me parece que no con mucho éxito, sobre todo en determinadas partes. Me di cuenta cuando yo compré el libro, recién salido del horno, como quien dice, No se especifica muy bien la diversidad de pueblos, la diferencia que había entre los pobladores de unas y otras islas. Bien, entonces, recuerdo que leyendo el libro me encontré con una fotografía de un perro. Ahora lo van a ver. Aquí abajo, se ve un perro de presa. Si el libro fue publicado en el 78, quiere decir que ese perro había nacido unos años antes del 78. Yo me quedé muy sorprendido, porque no había perros de presa. Y dice, en el pie de foto, El perro bardino procede de la época prehispánica. Bueno. Época prehispánica. Este perro. Este tipo de perros. Mi esposa, Mercedes Guillén Rodríguez, estaba ejerciendo como profesora interina en Tamaimo. Por eso estábamos en Tamaimo. Noroeste de la isla. La gente de aquí sabe en dónde está Tamaimo. La gente que no es de aquí, pues no sabe en dónde está Tamaimo. A no ser que hayan estado de vacaciones aquí. Pero lo localizan rápido. Entonces, Yo se lo comenté a mi mujer y le dije, mira tú lo que dice aquí. Y resultó ser Que uno de los autores del libro, que son seis, me parece, siete. Cada uno de ellos se encarga de una parte. Entonces, Si no recuerdo mal, se apellidaba Martín. Y el nombre, pues no me acuerdo. Ahí viene un Martín De primer apellido Y luego hay otro señor Que se apellida Martín De segundo apellido. Entonces lo llamamos por teléfono. Vivía este Martín En San Juan de las Ramblas Porque mi mujer me dijo Que él lo conocía En alguna asamblea En algún sitio habían coincidido Este señor con la esposa Que también era profesora de Jebe Lo mismo que este Martín Era coautor del libro Entonces lo llamamos por teléfono Y pues muy cordialmente Nos dijeron que sí Que fuéramos por su casa Allí en San Juan de la Rambla Y para hablar del tema este Yo se lo adelanté un poquito Le hablé de lo que se trataba Entonces Una vez en su casa Pues le mostré el libro La página donde estaba Y origen, aborigen Entonces Yo le expuse Con arreglo Mis conocimientos de la época Que yo no tenía Nada que ver con el libro Ni estaba especializado en nada Como ahora tampoco Pero sí que tenía Bastantes conocimientos Por lecturas Vieri Clavijo Y Alonso de Espinosa Y algunos autores Y ahí yo conocí Alguno de ellos No en profundidad Como posteriormente Pero sí Entonces El hombre se quedó Muy sorprendido Y yo le argumenté Que ese perro No tenía nada que ver Con los aborígenes Entonces En el curso De la conversación Estuvimos como hora y media O así Me dijo Después de yo hablarle Mucho de los perros Majoreros De los perros de presa De los podencos Y tal Y él me dijo Que si no me importaría Dar unas charlas En colegios Sobre este particular Y yo le dije Que no tenía ningún inconveniente Pero nunca me llamó Bueno y ahí quedó la cosa Posteriormente No recuerdo cuánto Tiempo después De este hecho Me visitó Rafael Oropesa Y yo si no recuerdo mal Yo no conocía Rafael Oropesa Esta fue la primera vez Que traté con él Y me trajo Una fotografía De un perro De presa No esta fotografía Otra fotografía Pero del mismo perro Él no sabía muy bien De dónde procedía el perro No recuerdo Pero Me parece que él no Igual conocía Al propietario Que ahora hablaré de él No me acuerdo muy bien Porque hace tantos años Pero sí me acuerdo del hecho Entonces Al ver yo la fotografía Del perro Pues dije Este es el mismo perro Del libro Bien Pues Ahí quedó la cosa Y al cabo de Sería en el 78 78 Ya casi 79 Probablemente No 78 Porque La primera camada De perros de presa Sí Fue en el 78 La primera camada De presas Que yo saqué Fue con Bobby Piva Y la perra Que yo me quedé Era Tamay Entonces En una de esas Se me presentó Un señor Al que yo no conocía De nada Y era de aquí Y era de aquí De la laguna De un barrio Que se llama Las Mercedes Entonces Resulta ser Que este señor Era el dueño Del perro De la fotografía El por qué El por qué Se llamaba Claro Para mí Eso era Un gran descubrimiento Porque digo Mira Aquí hay un perro De presa Yo calculé Que tendría El perro Ese Como 6 o 7 años Entonces Estuvimos hablando Del perro Y me dijo Que le hiciera Una visita Cuando quisiera Pero cuando Yo lo llamé Para visitarlo Y lo visité Al cabo de poco tiempo Poquito El perro no lo tenía El perro había muerto Y seguramente Ya que había muerto De viejo No tenía el perro ya El perro lo tenía Atado a una finca Allí en las Mercedes Un poco más arriba En un árbol Como se tenían Los perros Y todavía Hay personas Que los tienen así Amarrados con una cadena Lo tenía bien cuidado Sí Porque estaba Bien de carnes No estaba bien cuidado Pero el típico Perro de campesino Entonces Bueno Y no sé Si fue en esas fechas O cuando Me visitó En Tamaimo Lo del perro Quedó ahí Pero él me habló Hablando de perros De presa Que no había Él venía Él venía Y cuando yo Le enseñé La perra mía Tamay Una cachorra No sé la edad Que tendría Seis o siete meses O por ahí Pues se empeñó En comprarme la perra Que se la vendiera Y yo le dije Y yo le dije Que no Que no podía Que no podía Vendérsela Que no se la iba a vender Porque Y él estaba dispuesto A pagar Que le pidiera Y le dije Que no Que la había dejado Yo para Reproducir Y yo no sabía Y yo no sabía Si sacaría Otra camada O no Con Bobby Pibas Si la cosa Iba a ir bien O no Total que Entonces Hablando Me parece Que fue ahí En Tamaimo Me habló De un señor Mayor Y ha entrado En años Que vivía En General Mola En Santa Cruz En la parte alta Cerca de la cárcel Pero él no Me parece Que él no conocía Este señor Personalmente Pero De él me habló Que tenía Unos perros De presa Y este señor Se llamaba Silverio Silverio Mesa Y se le conocía Por el marmolista Porque este señor Antes de jubilarse Tenía un taller De marmolería Por lo visto Allí pues Vendía mármol O lo que quiera Que fuera Y no sé Que otras Otras cosas Hacía Entonces Bueno Despedía Guillermo Se quedó ya Como Guillermo De las Mercedes Yo siempre Ya le he llamado Guillermo De las Mercedes Y yo pues Ansioso Por conocer A este señor Que tenía Esos perros De presa Entonces Un día Me fui A visitarlo Solo Y Preguntando Por aquella zona Pues hubo Un señor Que me dijo Había personas Que no lo conocían Pero había un señor Dice Sí Vive ahí En esa casa Llámelo usted Ahí en el timbre Él tiene que estar Por ahí Le di las gracias Me acerqué A la casa Toqué el timbre Y nadie abría Entonces Me dijo Este mismo señor Que estaba pendiente De lo que yo estaba haciendo Dice Llámelo por la parte De atrás Por la puerta De la casa La lateral Aquí en esta otra calle Porque la casa Da esta calle De aquí Entonces fui por el otro lado Y llamé Y toqué en la puerta Y me abrió Tardó un poquito Se demoró un poquito Y me abrió un señor Ya de ochenta y pico de años Le dije A lo que iba Que me habían hablado de él Un señor de las Mercedes Dice Ah sí, sí Pase, pase Este señor Ya estaba un poco limitadito En sus movimientos Cuando hablaba Yo no sé si era Si era Lo que se llama Era tartamudo Lo que aquí se llama Tartaja Y yo no sé si él Era así También de joven No lo sé Pero El hombre tenía sus dificultades Para hablar Se trababa Me dijo Pase, pase Y entonces Este señor Estaba allí Tenía un patio Con unas helechas Colgadas allí Colgando Muy bonitas El hombre estaba feliz Con sus helechas Me estuvo hablando De esas helechas Y luego me hablaba De los conejos Que tenía él allí De gigante de España De gigante de Flandes Era un hombre Muy aficio a los conejos Pero nada Tenía unas conejeras allí Con los conejos Y me explicaba Que sacaba crías Y que luego los vendía Y tal Y entonces me Me enseñó Tenía allí En un rincón Un par de perreritas Y tenía los perros De presa Tenía La perra Laica Un hijo Y una hija De Laica Adultos Ya Adultos Manolo Y Troika Bueno Pues estuvimos hablando Allí Bueno El hombre me contaba Historias De los perros Y tal Del tiempo De las pechadas De la calle De los molinos Donde estaba El curtido Curtido Era Por lo visto Un taller Grande Donde curtían Pieles De reses Del país Y entonces Bueno Pues ahí quedó La cosa Yo conocía Ya a Polo Acosta Cuando yo lo visité Tengo que hacer memoria De todo esto Porque no lo tengo yo Y yo ya conocía Polo Acosta Que me había hablado Del curtido Y de Que allí peleaban Pechaban perros Cuando ellos eran jóvenes Y me menciona Distintas personas De la época Gente joven Entonces Cuando yo me despido De este señor Silberio Mesa Quedé en volver Y le hice una visita Ah Mencionó De que esos perros Venían Del Marruecos De un señor Que peleaba perros Entonces Polito De un señor Que se le conocía Por el Polito Entonces Visité a Polo Acosta Y le dije Esto Que esos perros Eh Yo ahora Los tiempos Es los que manejo mal Porque A Polo Acosta Lo conocí yo Ya estando aquí Y Guillermo Digo Guillermo de las Mercedes Me visitó Allá en Tamaimo Entonces Yo conocí Apolo Posteriormente Posteriormente A Silberio Mesa Sí Entonces Cuando yo conocí Apolo Acosta Que ahora Les relataré Cómo conocí Apolo Acosta Eh Vamos a dar Un salto atrás O puedo seguir Puedo seguir Ya hablaremos De cómo conocí Apolo Acosta Porque tengo que meter Ahí a distintas Personajes Entonces Yo le di a Paul Le hablé A don Poño Apolo Acosta De que este señor De general Mola Que tenía Unos Unos perros De presa Una Perra ya Mayor Y un hijo Manolo Y una hija Que era Troica Y le dije Que Que me había Dicho este señor Que esos perros Venían de un tal Marruecos De un señor Que se llamaba Polito Que trabajaba De bollero En la granja Del estado Eso de la granja Del estado Ya desapareció Hace muchos años Era una granja De cultivos Experimentales Del estado Y Y aquello Se convirtió Luego en el parque De la granja Desde hace muchos años Y la granja Del estado Se la pasaron A una zona Aquí Por debajo Lo que llaman El portezuelo Y don Poño Acosta Vivía En una casa Por encima De la carretera Ya muy mayor Y la casa Esa Se la tenían Cedida De favor El cabildo Insular De Tarife Y allí vivía Con su esposa Y un perrito Cruzado De Algo de boxer Bien Entonces Cuando yo le dije Lo del Perro De El quebrado De Polo Acosta El quebrado No El Marruecos Tuvo otro Que se llamaba El quebrado Me dijo No, 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 no Este señor No tenía Perros de presa Y del 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 Marruecos No hubo Descendencia Porque yo nunca Permití Sacar crías Sí que me lo pidieron Dice Pero yo nunca Permití Ponerle perra Ninguna Y el perro Murió Por debajo De donde yo Compré La finca Donde estamos viviendo Donde monté Todas las instalaciones En un En un nogal En el tronco Tenía una cadena Según me comentó Polo Acosta Y allí murió De viejo Ya con 12 O 13 O 14 años Pero que nunca Cubrió Ninguna perra Y entonces El hombre Muy Muy indignado Porque era un hombre Que se acaloraba Enseguida Tenía un temperamento Tremendo Me tiene que llevar Ahí A ver a este señor Porque este señor No tenía Yo le dije Quién era Sí, sí, sí Yo lo conozco Pero este señor No tenía nada Que ver con los perros Y él nunca Estuvo en Pechadas Y el Marruecos Nunca cubrió perras Usted me tiene Que llevar A verlo A ver Que lo diga Delante de mí La primera vez Que visité A Polo Acosta Iba en silla De ruedas Y le habían Cortado Una pierna Por encima De la rodilla Habían empezado Cortando Por los dedos Porque tenía diabetes Y tenía problemas Circulatorios Y entonces Había llevado Una vida También un poco De excesos Con el alcohol Y el tabaco Y era un hombre Pues bueno Cualquier persona Le puede ocurrir Pero suele Parece ser que Son dos factores Que influyen Bueno Lo cierto es que Le cortaron una pierna Por encima de la rodilla Y luego Pues Seguieron cortando Los cirujanos Y luego Fueron Por el otro pie Y luego Fueron Por la otra pierna Y se quedó Sin piernas Iba una sellita De ruedas Entonces Me dijo Lléveme usted allí Entonces Lo puse En la silla De ruedas Lo monté En el coche Y nos fuimos A ver A don Silverio Mesa Llamé Por detrás Abrió la puerta No fue Ese día Fue por delante Y salió por delante Sí Por donde yo Le tocaba el timbre Entonces Le dije Mire Ustedes se conocen Y Silverio Mesa Dice No 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 conozco A este señor Y entonces Polo Acosta Se puso así Erguido Farruco Como se suele decir Dice Yo soy Dándose así En el pecho Dice Yo soy Polo Acosta El que normalmente Conocían por Polito Cuando yo era joven Y usted le dijo A este señor Que usted tiene Ahí unos perros De presa Que son Descendientes Del Marruecos Y el Marruecos Nunca cubrió Ninguna perra Bueno Allí se armó Una trifulca El hombre Le temblaba La voz No se atrevía A hablar Y en una de esas Ya Don Polo Acosta Me dice Vámonos Efectivamente Nos fuimos Me parece que yo Ya no visité Nunca más A Silberio Mesa Porque yo Lo había llevado Antes de eso Sí Antes de eso Ya relataremos Cuando Vayamos a hacer Un análisis De la vida De Silberio Mesa Y de sus perros Retomemos ahora Lo del perro De Guillermo De las Mercedes Y el del libro Era el mismo perro Y nada tenía que ver Con los perros De los aborígenes Este perro Era probablemente Yo que sé Producto de Un cruce Que todavía De vez en cuando Se hacía algún cruce Por aquel recuerdo Que había de las pechadas Pero ya lo que era El perro de presa Los perros de las pechadas Y todo eso Ya había desaparecido Pero había algunos Se hacía algún cruce Muestra de las perras De ahí De Silberio Mesa Que nunca supimos Realmente De donde venían Porque él tampoco Yo pienso Que él no sabía Silberio Mesa Nunca me explicó A mí De donde venía El Manolo Y la Troika Pero hablaremos De él ahora Entonces Quiero decir Con esto Que En los libros Con frecuencia Se Hay mucha mentira En muchos libros De historia De arqueología De todo Porque También Se ha hecho Descender El perro De Ganau Majorero De los perros De los aborígenes Que ya lo tocaremos Pues que ya lo he hablado Y eso no tiene nada Que ver Con los Con los aborígenes Los perros De los aborígenes Como ya yo he explicado Muchas veces Hay referencias En libros De los primeros Historiadores De Canarias Alonso de Espinosa Núñez de la Peña Eran de un palmo En alto Que los aborígenes Llamaban cancha Que los naturales Criaban Eran perros Pequeñitos Por lo visto Parecido a lobos O sea que tenía Las orejas erguidas De pelo corto Fino Y Y eran pequeñitos Y parece ser que A mí me da la impresión Que No se utilizaban Ni siquiera Como perros careas Perros como para Para conducir Al ganado A mí me parece que no No sé Yo publiqué En mi libro Que esos perros Los utilizaban también Pero después Reflexionando sobre eso Esos perros Tan pequeños Para Hombre no lo sé El tipo de pastoreo Que llevaban a cabo Los aborígenes En las distintas islas Pero donde Únicamente lo sabía Ese tipo de perros Están los documentos Tenerife Irán-Canaria Entonces Digo yo En el libro este Natura y cultura De las islas canarias Esta edición No es del 78 Es del 89 87 Hubo dos ediciones En 1978 Cartoné Pone aquí 1978 Edición de lujo Y en el 87 Y en el 87 Rústica Esta Yo a este señor Martín Con la esposa delante Y mi esposa también En la conversación Que tuvimos Muy cordial Muy amable Que me dijo Me pidió Si yo podría Darles unas charlas Porque yo conocía Ellos No conocían de perros Entonces Leyendo yo este libro Sobre todo La parte de los aborígenes De la conquista Posterior a la conquista De cómo se cruzan Aborígenes Con conquistadores Este libro es de la época De Cubillo Del cubillismo De este independentista Nacionalista Guanchista Que quería que la población Canaria Hablara Bereber Eso lo dije Hace poco Eso no me lo invento yo Eso es de dominio público Este señor Que era nieto Por una rama De alicantino Y por la otra rama Era nieto De gaditano O sea que este señor De aborigen Tampoco tenía nada Era Estaba muy Estaba influenciado Sobre todo Por secundino delgado Un canario De final del siglo XIX Que habitó Mucho más en América En Cuba En Argentina Yo tengo aquí Una pequeña biografía Que compré Hace muchos años Y claro En aquella época Era la época De la independencia O sea De la balkanización De Hispanoamérica Y la última isla Digo La última Diríamos Provincia española Porque España Porque España Era todo La España Que es cuando Realmente fue España Era la España Continental Y la España De ultramar Entonces Bueno Cuba Puerto Rico Fueron las últimas Que se independizaron Eso fue Una cosa Inconcebible Todo lo que Cómo fue Aconteciendo Para eso Hay que estudiarlo Y en eso No voy a entrar Porque hay especialistas Para ello Entonces En este libro Se respira Eso Lo cual Quiere decir Que Las mismas Inexactitudes Con respecto A este perro Que dice Un perro aborigen Pues uno Cuando lee Ese libro Sobre todo La parte De los aborígenes Y posterior A los aborígenes O sea La conquista La colonización El reparto De tierras Pero es Es todo Por fragmentos Muy pequeños Yo he leído Textos Textos Que son De otro corte Totalmente Viera y clavijo Es 18 18 19 Siglos 18 Entre O sea Muere en el siglo XIX Y hay muchos más textos Pero que no tienen ese tufo A nacionalismo A guanchismo Entonces Y yo me acordé En aquella época Me acordaba Porque a mí me chocó mucho Cuando yo vine de Barcelona Recién casado Con una chicharrera Que una chicharrera es Una joven De Santa Cruz De Tenerife No de Tenerife Sino de Santa Cruz Aquí chicharrero Se le llama A los de Santa Cruz Porque parece ser Cuando Santa Cruz Era mucho más pequeñito Que la gente vivía más Concentrada Cerca de la costa Del mar Que eso ha cambiado muchísimo Se ha construido muchísimo Y ha Bueno pues comían El pescado Que llaman chicharro Se comía La población De pocos medios económicos Comían mucho pescado Llamado chicharro ¿No? Pescado azul Muy bueno Y de los primeros pescados Que comí Cuando vine recién casado Al barrio de la salud Que estuvimos Seis meses En casa de mis suegros Pues sí Comí chicharros Muchas veces Fritos Empanados Y muy buenos ¿No? Bueno pues es una chicharrera O un chicharrero De Santa Cruz Bien Entonces Ese tufo Que da este libro Y yo vi En la escuela de magisterio En la calle Heraclú Sánchez Cuando llegamos de Barcelona Que tuvimos que ir A la escuela de magisterio Por alguna razón Que es donde estudió mi mujer Magisterio Por las paredes Dentro y fuera Pero sobre todo dentro Fuera godos Y fuera godos Y todo era una cosa Horrorosa Que me quedé yo Que soy peninsular Pero que yo no No sabía muy bien A qué venía todo aquello ¿No? Luego me fui enterando Ya me fui Me fui aclimatando Y me fui Culturalizando Y he ido comprendiendo Un montón de cosas Pero eso se ha ido perdiendo Pero lo que iba es que Ese libro Los autores Se habían educado Habían estudiado magisterio Ahí Los que hubiesen Porque a lo mejor Alguno de ellos no A lo mejor estudió Filosofía y letras No lo sé Pero probablemente O sea Y el ambiente estudiantil En la escuela de magisterio Era en contra De los peninsulares En contra Dice No, aquí se le llama Godo Al que es un enterado Al que se las da de tal No, no, no Era fuera Godo Fuera Godo O sea El peninsular Fuera de aquí Y bueno Eso pues ha ido Ha ido enfriándose Pero en aquel entonces En 78, 79, 80 Eso se respiraba Porque era la época cubillista Eso afortunadamente Ha ido desapareciendo Todavía quedan algunos Algunos Con la cabeza Poco bien O sea De un nivel cultural Bastante bajo Aunque alguno que otro Que yo he escuchado Escriben Hay un señor Que yo vi una entrevista Que le hacen en televisión Es escritor Por lo visto Y docente Y dice que en la escuela Él hace todo lo posible Para inculcar a los niños Lo del independentismo Y digo Pobrecito hombre En qué época se ha quedado De secundino delgado ¿No? Y de cubillo Por favor Y de cubillo Cubillo que Que ha vivido en este siglo XXI Con esas ideas Que yo no digo Que cada cual no quiera Tenga amor por su tierra Y por lo autóctono Pero esos planteamientos Al menos para mí Que he leído mucho De Canarias Y mucho de Cataluña Yo tengo la historia De Cataluña En catalán Tengo la historia De Mascongadas O sea Tengo la historia De Andalucía Tengo dos o tres Historias de España He leído mucho Sobre España Y sobre Bueno Y eso es que No sé Me recuerda Aquello De aquel escritor español Del siglo XIX Que decía Filosofía de campanario ¿No? Esto es una filosofía De campanario Enfermiza Absurda Que se está viviendo Ahora mucho En Cataluña En la tierra De donde yo procedo Pero la verdad Es que es muy triste ¿No? Ver esto Y que esto Se le está inoculando Cuando estamos En el globalis Digo En la globalización Y No, no, no El otro día Estaba escuchando Todavía un señor También En una entrevista Que le hacían De que también No se le veía Mucho nivel cultural Pero bueno Hablando también De la independencia Porque Y tenía un apellido Portugués Y yo digo Y estas personas ¿Cómo ven el mundo? Bueno pues El que me tiran Ese perro de presa Sin previas averiguaciones Haciéndolo descender Del perro aborigen Lo mismo que hay Un interés Enorme Por el aborigen Que se cruzó Que si no se cruzó Que si Que si el porcentaje Que si en la Gomera Hay más porcentaje Que si el cromañoide Que en la Gomera Se conserva más Y yo digo Vamos a ver ¿Y por qué no se paran También a analizar Cuánto tienen De peninsulares De portugueses De andaluces De catalanes De yo que sé De castellanos Y de otros sitios De genoveses No Todo está en lo aborigen Pero vamos a ver Pero si el aborigen No existe El aborigen Es No solamente La cuestión genética Que tampoco son No hay familias Aborígenes aquí ¿Desde cuándo no hay? Aquí tengo un libro Por ejemplo Muy interesante Que me parece que lo he mencionado Alguna vez Ensayo para un diccionario De conquistadores De Canarias Y ahí viene Una lista de diccionarios De la A a la Z Muy interesante Muy interesante Y al final Hay un párrafo Que yo lo tengo subrayado Que dice ya Que en el 1525 La población No recuerdo Si se refiere a Tenerife Me parece que sí En aquella época Era fácil llevar un censo Y dice que En el 1525 Fíjense que La conquista de Tenerife Terminó Que fue la última Terminó en 1496 En realidad Terminó en 1495 Pues Dice que El 75% De la población Era europea Básicamente española Muchos portugueses También Y en el repartimiento De tierras se ve Y aborígenes De Gran Canaria En el repartimiento De tierras Se puede ver Viene Canario Cuando es portugués Portugués Cuando es gallego Dice gallego Y así sucesivamente Porque en aquella época Se estilaba Los que eran de Galicia Los que eran De Vascongada Los que eran De Cataluña Un señor Por ejemplo Que Ponte Que venía de Pon De Puente En catalán Que se estableció Ahí en Garachico Y allí Montó su ingenio De caña de azúcar Y bueno Sobre eso Hay muchos datos Y yo he estado En casa De ese señor Hace muchos años Por la cuestión De los perros Que me llamaron Porque querían Adiestrar un perro Dos perros Y no sé qué Bueno y allí Estuve hablando Con este señor Que era un señor Como de 80 años Muy elegante El hombre Muy educado Conocí a un hijo Que trabajaba De croupier En un casino Que hay en el Puerto de la Cruz Creo que es Casino Taoro Bien Este señor Al final Acabó mal Pobrecito Porque no sé Algo le pasaría Por la cabeza Que se pegó Un pistoletazo Y se suicidó Baltasar Ponte Baltasar Ponte Este señor Si sabía De dónde venía La mayor parte De los canarios No saben De dónde vienen Pero que vienen De fuera Mayoritariamente De fuerte Digo De la península ibérica Que hay cruce Con el aborigen Claro Y los estudios genéticos Hoy en día Lo confirman Pero eso ya No lo dudaba nadie Ahora Mucho menos De lo que se ha querido decir Porque cuando dicen Que es el El 48-50% De las familias Parte de ello Tiene de aborigen Más otras cosas De la península ibérica A mayor parte de ellos Bien Sobre todo españoles Andaluces Mayoritariamente Y extremeños Entonces Pues Oye Y yo soy hijo de leones Y de aragonesa Nacido y criado en Cataluña Y yo Castilla La conocí De adulto Ya Pero adulto Bien Y yo me Me interesé mucho En buscar los orígenes Mis orígenes Dentro de la península ibérica Después he descubrido He descubierto más cosas Pero yo digo Porque Una población Que es de habla española Con su peculiar acento Y algunas palabras De origen portugués Pero que todo Aquí tengo yo Dos diccionarios Del español Que se habla en Canarias Los distintos vocablos Que a veces son de origen portugués Y a veces son Bueno Pero que son Son interesantes Pero Pero vamos a ver Si mis padres eran andaluces Si mis padres Y muchas veces Son descendientes 100% De peninsulares Y han caído En esa patología De andar Urgando El aborigen Hay que denostarlo No Pero que no hay aborígenes En la familia de mi mujer Hay aborigen No los orama Aunque ella No se apellide Orama Por la rama Más femenina Pero bueno Pero que pasa Mis hijos Del primer matrimonio Cuatro hijos Van a empezar A buscar el aborigen Y van a denostar El resto Esas cosas Pues se respiran En los libros de historia Que es lo que está pasando En Cataluña Y cuando yo vi Estando en Tamaimo Y yo era muy joven Entonces no tenía Ni 30 años Cuando vi eso Pues la verdad Es que me chocó Mucho Y ese perro En la última edición En el 97 No lo habían quitado Este señor Martín De San Juan de la Rambla Que no recuerdo El nombre ahora Pues No sé si Será uno Que es Apellida Martín Y lo voy a buscar aquí Ángel Martín Falcón Domínguez Este es el que De primer apellido Es Martín Igual era este señor No me acuerdo Si lo veo No sé quién es Solamente lo vi Lo vi una vez Cuando estuvimos en su casa Y la esposa también Que nos trataron muy bien Era gente muy educada Bien Y muy cordiales Bien Entonces No lo dejo así De corregir Aquellas cosas Que yo he visto Que no son correctas Que no se ajustan A la verdad Y no hay más verdad Que la realidad Entonces ¿Cómo es posible Que varios años después Aparece Esta fotografía De este perro Después de que lo hablamos Largo y tendido Pues la verdad Es que eso Confunde Porque a mí Me han venido Personas de aquí De Canarias A decirme No, no, no El perro de presa Es de origen Aborigen ¿Cómo? No puede ser Y todavía Lo repiten Algunas personas Después de haber Leído mi libro Lo cuestionan Porque claro Lo leen En el libro este De Natura y Cultura De las Islas Canarias Pero es que Hay otro libro De hace unos cuantos años Escrito por una Verdadera autoridad En una parcela De la cultura canaria Que no quiero mencionar Que ya se mencionará Donde se hace descender También el perro De Ganado Majorero Con absoluto Desconocimiento Por supuesto Porque si Si hubiesen hablado Conmigo Hubiesen cambiado De opinión Seguro Porque yo les hubiese Argumentado Con el perro vivo Delante de las narices Mire Este perro Es un descendiente Directo De los perros Ganaderos españoles Punto Ya no peninsulares No Españoles Porque eran españoles No eran portugueses En Portugal No había un perro Autóctono De ese tipo Había De otros tipos Que ya tocaremos el tema Cuando hable yo Del perro de Castro Laboreiro Del cao de Castro Laboreiro Y verán De donde viene el origen De donde procede Bien Entonces En los libros De historia Lo que está pasando En Cataluña Y en Vascongadas Y en otros países Que no son España Porque nosotros Estamos muy centrados En lo nuestro Pero hay Gravísimos errores Por ejemplo Ya no hablemos En Hispanoamérica Y como se ha falseado La historia En Norteamérica Y en Canadá Y en Hispanoamérica No hablemos Latinoamérica Latinoamérica No Latinoamérica era Para Dejar de lado A lo hispano A lo español Latinoamericanos Se lo inventaron Unos señores europeos Que no eran los españoles Y siguen con lo Latinoamericano Y hay estudiosos De la historia De Hispanoamérica Y cuando hablan De Hispanoamérica Dicen Latinoamérica Tanto españoles Como hispanoamericanos Y algunos de esos Hispanoamericanos Son hijos O nietos De españoles Por ejemplo El actual Presidente de México El abuelo Si no estoy equivocado Pero lo pueden comprobar Era cántabro Era de Cantabria España Que emigró para allá Eso que tiene de malo Ni malo ni bueno Simplemente que Cuando uno oye Hablar a este señor Pues ¿Y yo qué quieren Que les diga? Me da Como se dice aquí Coraje Y tristeza Al mismo tiempo Porque este señor Confunde la realidad Y eso está En los libros De texto De estos países Como en el nuestro Esto Y yo he estado Viendo este libro Antes Cuando yo lo compré Y lo he estado Estos días Repasando Y hay partes Sobre todo La parte esta Que se habla Del canario Incluso se le compara El español El que se habla El que se habla en canarias Con el de la península Y la idiosincrasia La forma de hablar El talante El no se que Del canario Y se refiere mucho Al campesino Y al campesino Ese señor Pero vamos a ver Si los campesinos Los campesinos de aquí Son descendientes Son descendientes En su gran mayoría Y en 100% Genéticamente De españoles Y estos señores Que son de aquí Del terruño Vienen generaciones atrás De los españoles Del campo Y eso es lo que se habla aquí Aquí tenemos El teberite De don Francisco Suárez Artiles Canario Que murió ya Profesor de instituto Que escribió este libro Para mí es una joya Este libro Teberite es Topónimos De la lengua aborigen Pero no se saben Los topónimos Lo que significan Los nombres No se sabe Lo que significan No hay nada Que nos lleve A comprender La lengua aborigen Y además Que no había Una lengua aborigen Entonces claro Nos encontramos Con estos textos Y esto se imparte Se ha estado impartiendo Y esto lo han tenido Como la Biblia En los domicilios En las casas Donde tienen niños O no niños Y lo han leído Y esto es como la Biblia ¿Y qué es la Biblia? Otra mentira Plagada de mentiras Pero plagada de mentiras Entonces Bueno pues Este vídeo Hoy termina aquí Que quede claro Que ese perro Era el perro De Guillermo De las Mercedes De cuyo origen No se sabe nada Porque Guillermo Me lo dijo a mí Porque yo lo visité En su casa Me invitó Un vaso de vino De cosecha propia Me estuvo enseñando Pues porque Porque lo hablamos Y lo apreciaban Y lo apreciaban mucho Yo no he encontrado Una sola persona De las que he tratado Que conociera Pancho el Rey Que hablara nunca Algo negativo De Pancho el Rey Era un caballero Y don Polo Acosta Hablaremos Hablaremos de cómo Muchas gracias La calidad De las perras De su hermano Que se llevó Para allá Pues Nos compró Un macho Y me ha dicho Así como hace En muy americano Dice El number one O sea que estaba Muy contento El perro es precioso Y el hombre Está muy contento Pues nada Pongan un perro De presa Que ganan sus vidas Y hasta el próximo vídeo Muchas gracias